Tenés una linda amistad con Franco Colapinto. ¿Cómo viviste este resultado, este inicio de él en la Fórmula 1, todo lo que pasó en estos últimos días y hoy puntualmente? No, muy loco, muy loco todo lo que se vivió en estos últimos siete días. Lo vi a Franco en Buenos Aires, en la carrera de TC, fue a verme ahí, lo acredité, estuvo con nosotros, compartiendo un rato. Después nos encontramos en Madrid, porque yo viajé justamente para allá. No vive en Madrid, pero también coincidimos ahí. Y fuimos a cenar, hablamos un poco y hice un posteo unos días después de que en esa cena hablamos de las posibilidades que había y eran nulas directamente, mucho más para esta temporada, pensando en esta temporada. Así que cinco días después cambió todo, después del accidente de Sargent, se abrió esa posibilidad, iba hablando con Franco todos los días. Tenía un poco más de info que quizás el resto, pero obviamente no se podía decir nada, pero la verdad que feliz por lo que ha logrado. Cumplió el sueño de todo piloto de automovilismo y lo cumplió con un buen desempeño, un buen rendimiento tanto en entrenamiento, en clasificación, en carrera. Así que feliz por él, por su familia. Creo que es el principio de algo muy, muy grande que puede surgir. ¿Cómo eran esos días previos? Porque creo que debes haber sido casi el último argentino, tal vez exceptuando la familia, que fuera de esa órbita estuviste con él. Sí, fue muy loco porque él no se lo esperaba, por supuesto, como ninguno, porque no estaba la posibilidad. Así que nada, estaba muy distendido, estaba pensando en Fórmula 2. Comimos el martes, tenía un fin de semana libre, que él ya se iba a Mallorca, que es donde vive. Y nada, se iba a volver a entrenar. Había estado unos días de vacaciones en Argentina por el receso de verano que le llaman allá. Y bueno, se iba a poner a entrenar, iba el simulador de MP para ser simulador de Fórmula 2 y la cabeza estaba puesta en el Fórmula 2 y de repente se encuentra con esta posibilidad. Así que nada, muy contento por todo lo que se le dio. ¿Qué te dijo lo de hoy, cuando lo veía girar rapidísimo? Ah, una locura. Más allá de lo deportivo, creo que yo siempre me fijo un poco más en lo personal, en las cosas de los sueños que uno se propone y cómo se dan las cosas de la vida para cumplirlas. Y eso me pone muy feliz por Franco. ¿Cómo suprime al trabajo y al haberse apostado desde tan chiquito irse a Europa? Por supuesto, por supuesto que sí. Sí, creo que poca gente sabe lo mucho que sacrificó. Con 14 años, yo no soy solo. Tiene la familia a Europa, a vivir en la fábrica de CRG, en la fábrica de karting. Y bueno, sin hablar los idiomas, estando lejos de la familia, la verdad que está bueno que haya tenido su premio todo ese sacrificio.